A todos cuantos esperan de mí una palabra que exprese mi estado de ánimo, les confirmo que lo sucedido en los últimos días no ha afectado en lo más mínimo a mi disponibilidad para abordar la tarea de recuperar el orgullo de ser asturianos. Ni he dudado un minuto en mantenerla ante todos cuantos siguen creyendo que puedo ser útil para sumar en tan honroso proyecto. Recalco el compromiso de sumar porque solo un equipo, equipo numeroso y bien organizado puede alcanzar con éxito una tarea tan difícil. Yo diría además que es un gran reto para espíritus valientes. García de Cortázar nos recordó hace poco tiempo, en una tercera de ABC, las palabras de Harper Lee, descendiente del general Lee, en la novela famosa Matar a un ruiseñor, que protagonizó magistralmente en el cine Gregory Peck, premiado con el Oscar. Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida de antemano, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final, pase lo que pase. Uno raras veces vence, pero alguna vez vence. Contamos para la batalla con un arma poderosa, la confianza que depositen en el equipo los asturianos que compartan nuestras inquietudes y nuestras aspiraciones. Dar o quitar la confianza es el derecho más formidable que la democracia garantiza a todos y cada uno de los ciudadanos por igual. Utilizarlo o no corresponde a la libre decisión de cada uno. Pero esa decisión es capaz de mover los mayores obstáculos imaginables y todo el mundo dispone de esa facultad. Quiero agradecer muy sinceramente las múltiples llamadas, los apoyos y la solidaridad expresada conmigo por cientos de asturianos. Pero hay que convertir las emociones en acciones. Ahora toca defender Asturias, que no es defender nuestros intereses particulares, sino que es defender el porvenir de un país, de unas generaciones jóvenes que viven en la incertidumbre, que están bien formadas, pero que están abandonadas a su suerte, impulsadas a emigrar, olvidadas por los poderes públicos, sin presente ni futuro en la tierra a la que hay. Asturias ha tenido siempre dos grandes actividades. El capital moral, construido por su sentido de la solidaridad y del sacrificio compartido de sus hijos, y el capital humano, construido en la gran expansión ultramarina e industrial, que han convertido Asturias en una región de referencia nacional, de referencia histórica, política, económica y cultural en el conjunto de España. Se trata de eso, de volver a ser región de referencia, porque no solo fuimos protagonistas de su construcción histórica, sino que también lo fuimos como destacados protagonistas de su desarrollo y modernización hasta hace muy poco tiempo. Sin embargo, ahora, estos últimos años, Asturias ha dejado de ser un referente, una luz, una identidad a la vez integradora y abierta. Ya no es una tierra de futuro como lo fue en los últimos siglos, y es necesario y urgente que entre todos lo vuelva a ser. De eso se trata, de volver a ser un lugar de progreso como fue en su momento la tierra de los ilustrados, de los grandes reformistas, la tierra de los quilenos esforzados y de los emprendedores audaces, la tierra de los políticos de Estado, la tierra, en fin, de los españoles de la cabeza clara, como nos llamó Ortega y Gasset, la tierra orgullosa de su obra y de su porvenir. El reto es este, construir una nueva Asturias anclada en lo mejor del pasado, que es tan memorable, y en un proyecto de futuro integrador, una tierra donde quepan todos los asturianos, una tierra que no expulsa a sus mejores hijos, una tierra acogedora para vivir y para trabajar. Por nuestra tierra, por Asturias, aquí estamos, para empujar, para tirar del carro junto con los miles de compatriotas que creen que nuestra región debe y puede tener un futuro mejor si los asturianos nos juntamos como en aquellas tradicionales sexta-ferias para emprender una gran tarea. Unas décadas atrás, el presidente norteamericano Kennedy les decía a sus compatriotas que no preguntaran lo que su país podía hacer por ellos, sino lo que ellos podían hacer por su país. Era un gran mensaje de futuro que podemos compartir. Pero hoy el problema, el problema de Asturias, es que cientos y miles de asturianos no pueden, aunque quieran, hacer nada por su país. Darles esa oportunidad es la mejor obra que podemos hacer por los asturianos. Hace poco moría un gran asturiano, un destacado obusocialista que vino de México para servir a la construcción de la Asturias democrática y lo hizo con un talante abierto, integrador y generoso. Rafael Fernández fue un ejemplo para quienes le conocimos y tuvimos el honor de trabajar y de aprender a su lado. Como el propio Rafael Fernández, por mi parte siempre he querido servir y no servirme de Asturias. Es un reto gigantesco, devolver a nuestro país a la primera división de la política y de la economía española. Y este debe ser el objetivo de todos los asturianos. Sentadas todas las premisas anteriores, estoy en disposición de intentarlo. Juntos, en equipo, organizados y con vocación de trabajo. Concedernos la confianza para sumar y coronar con éxito la aventura ya no depende de mí ni de todos nosotros. Será cosa del conjunto de los ciudadanos. Creo que vale la pena el esfuerzo para recuperar el orgullo de ser asturianos. Por mí no va a quedar.